Buenas noches. Bueno, hoy fue un partido diferente a los anteriores por el hecho de que estuvimos más sólidos defensivamente y hemos conseguido anotar nosotros primero. Entonces, eso en la parte anímica es importante. En el juego fue parejo, yo creo que los primeros minutos Nassar jugó mejor, no tuvo problemas defensivos, después se emparejó el partido y hubo situaciones para los dos lados y yo creo que fuimos contundentes porque en los momentos justos el equipo pudo convertir, cosa que en otros partidos no sucedía. Entonces, eso nos favoreció mucho como para poder ganar este partido, que es un partido importantísimo para nosotros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.